Gases, hinchazón, dolor abdominal... En Farmacias Direct te contamos cómo combatir todos estos síntomas. Los gases pueden complicar nuestro día a día. El estrés, la mala alimentación, no dedicar suficiente tiempo a nuestra rutina, el estilo de vida sedentario, la toma de algún medicamento, el abuso de los refrescos o bebidas alcohólicas, secundario a alguna patología... Todo esto puede hacer que aparezca flatulencias, gases, dolor, hinchazón, molestias... Es que incluso puede verse afectada la zona de nuestra espalda. Coligas Fas de aboca es una solución a este problema que puede llegar a limitar y acondicionar nuestra vida diaria. En su formulación podemos encontrar activos como pueden ser el hinojo, el comino o el jengibre que van a favorecer la digestión y a reequilibrar los gases. Podemos encontrarlo en formato cápsulas y en formato tisanas. Coligas Fas de aboca en formato cápsulas. Se toman dos cápsulas 30 minutos antes del almuerzo y otras dos también 30 minutos antes de la cena. Podemos encontrarlo en formato de 50 cápsulas. Coligas Fas de aboca en formato tisanas. En formatos de 20 bolsitas. Pueden tomarse varias infusiones al día e incluso no necesitan azúcar porque su sabor es muy agradable. Puedes encontrar estos y más productos para combatir los gases o cualquier afección digestiva en la web de Farmacias Direct. Y si aún necesitas una recomendación o asesoramiento más personalizado, puedes hacernos llegar tu consulta a través del formulario del Consejo Farmacéutico que puedes encontrar en nuestra web. Y si aún tienes dudas, también puedes dejarnos un comentario. ¡Gracias!